Continuamos en vivo en 10 noticias y tenemos visitas. Con nosotros está el concejal Pablo Petraglia. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, estabas escuchando, ¿no? Sí, la verdad estoy un poco sorprendido con lo que dice recién el doctor Greco, porque él era el presidente del foro, precisamente. Y lo veo como un comentarista de la realidad y no es como alguien que tenga que dar las soluciones. Si Petreca lo puso como presidente del foro, no hay que ser comentarista, sino que no es todo desiderativo, hay que, hay que, hay que. La verdad estoy sorprendido. Desde que está el foro y la presentación del plan de seguridad que hicieron en un gran acto en el 2019 hasta ahora, las estadísticas siempre fueron peores. O sea que la verdad estoy sorprendido. No quería dejar de decir esto porque es presidente del foro. Pablo, ¿se habla en el Consejo Deliberante de este tema? Totalmente, totalmente. Totalmente preocupa y hay varias comunicaciones en este sentido que hemos hecho al Ejecutivo. Todas las sesiones tenemos un problema de tránsito. Hace unos meses atrás presentamos una de acá de calle Pastor Bauman, los que son las esquinas de Guido Hispano, de Alsina, de Malvinas Argentinas, sobre todo la esquina de Alsina y Pastor Bauman, que está en un grado bastante complicado para los que vienen, y eso es una pista por calle Pastor Bauman, y así sucede en todos los barrios. Fuimos muy críticos respecto de la doble mano de primera junta sin las previsiones, porque ya teníamos experiencia de que hay mucha improvisación en el tránsito. Recordás unos años atrás cuando en calle Jean Joré se pusieron unos palitos amarillos y a los 10 días desaparecieron. O sea, con el tránsito no es ensayo y error, porque hay vidas en juego. Ya lo vimos durante la pandemia, se llenó de tierra las calles, no hubo señalización y un joven murió en una moto. Creo que hay falta de planificación, muy severo, lo vemos con el paso bajo a nivel. Hace dos años se van a cumplir ahora de la audiencia pública y se desayunaron como que recién empezaba la obra. Y el caos de tránsito que hay en calle Alberti y demás. Siempre nos preocupa, siempre estamos pidiéndole a través de comunicaciones al Ejecutivo, pero bueno, evidentemente hay severas fallas en el tránsito. Bueno, te pregunto por lo que mencionaste en las últimas horas, las declaraciones juradas de funcionarios y lo que estuviste mencionando. Bueno, desde el 2018 los funcionarios municipales tienen que presentar una declaración jurada cuando ingresan, anualmente y cuando se van. Hace unos meses atrás modificamos la ordenanza porque estaba desfasado respecto de la declaración jurada de ganancias. Muchos funcionarios del municipio, oíamos muchos concejales, están inscritos en ganancias, en bienes personales, entonces había diferentes fechas y no es razonable tener 20 declaraciones juradas con 20 informes diferentes. Unificamos los plazos y el intendente tenía que fijar la fecha para presentar la declaración jurada. Y nunca lo hizo. Pero hasta el día de ayer no hay ningún decreto que diga cuándo petreca todos los funcionarios del Ejecutivo, más todos los concejales, tenemos que presentar nuestra declaración jurada para que se sepa cuáles son nuestros bienes. Y eso nos preocupa porque se habla mucho de transparencia, pero cuando le toca al intendente fijar los plazos, la fecha, no lo hace. Y estamos a 10 días de una campaña electoral. Pero veíamos hace poco un estudio que Junín estaba dentro de los distritos. Sí, pero no respecto a esto, si te fijás bien lo que mide esa organización son 4 PDFs que se suben y que no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando. Tienen que ver con cuestiones presupuestarias y financieras, que encima es un PDF que se sube y no está explicado. ¿Quién lee 4.000 páginas de un PDF de un presupuesto de una ejecución? O sea, la información no solo tiene que estar accesible, sino tiene que ser comprensible para el ciudadano. Si eso me dicen que es transparencia, creo que hay que leer un poquito más sobre lo que es la calidad de los datos y la transparencia. Yo estoy hablando acá de la transparencia y las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, que este informe precisamente no habla de eso. Y que lo vemos en la página. Hoy entra en la página de la municipalidad y aparecen concejales que hace dos años que dejaron de ser concejales. Funcionarios que hace dos años que dejaron de ser funcionarios. No estamos los nuevos porque nunca el Ejecutivo subió nuestras declaraciones juradas que presentamos en tiempo y forma. O sea, ¿por qué todo eso? ¿Por qué? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo debería haber ocurrido? Cuando Petreca la ponga. Y no lo está haciendo. Bueno, pero me hablás de dos años. Es un montón de tiempo. No, no, no. La reforma fue hace dos meses atrás. No, pero digo, las que están cargadas. Las que están hace dos años. Está el Yamil Alonso, que hace dos años que es senadora, o año y medio que es senadora, y aparece todavía como secretaria. Marcelo García, que es concejal. Aparece como concejal. Aparece Maxi Berestein. Aparece Tolosa Rossini. O sea, gente que hace dos años que no es más funcionario. Y están las declaraciones juradas como integrantes del cuerpo. Y los que asumimos no estamos. Funcionarios del Ejecutivo que no están más. Entonces, ¿de qué transparencia me hablan? Ciudadanos necesita tener todos estos datos, porque eso hace a la calidad del proceso, a la calidad de la cosa pública. Y que no nos mientan en la cara cuando dicen que eso es transparente, cuando lo que está en cabeza de ellos no lo hacen. Pablo, te pregunto por el paso bajo nivel que mencionabas recién. Bueno, también, ¿no? ¿Se está trabajando para colaborar o ayudar en alguna manera a los comerciantes? Sí, bueno, eso, gracias por preguntar, porque eso es muy interesante, porque es casi tragicómico lo que está pasando. Hace unos días atrás tuvimos una sesión en donde nosotros pedimos al Ejecutivo que le dé una ayuda, y esa comunicación fue votada en contra por parte del bloque oficialista. O sea, presentamos un proyecto de ordenanza por el cual modificamos la ordenanza de ayuda a los microemprendedores que se había hecho en su momento, reformando ese capítulo, y quedaron en contestar desde el Ejecutivo y demás, y de repente aparece un decreto del Ejecutivo que copia el proyecto de ordenanza que nosotros presentamos. Y se convoca una ordenanza extraordinaria, una sesión extraordinaria para la semana que viene para acompañar ese decreto, prese a que nosotros presentamos un proyecto de ordenanza mejor al que hace el Ejecutivo. Creo que si hay realmente voluntad de solucionar las cosas, no se andaría con estas chicanas muy tontas, muy pavas, que no ayudan en nada a los comerciantes o a los vecinos que se ven afectados por el actual legítimo del Estado. ¿Es una situación difícil la de los comerciantes? Es una situación que está dentro, digamos, de lo que es los perjuicios que hay cuando se realiza una obra nueva. Siempre hay perjuicios. A ver, en el año 2005, los nueve meses que llevó a hacer la remodelación de Sáez Peña, también hubo perjuicios para los comerciantes. Siempre todo avance implica un perjuicio. Hay que ver hasta dónde está la capacidad de entendimiento desde el Estado municipal en brindar las herramientas que puedan paliar, no solucionar, pero sí paliar la situación, porque la obra es un actual legítimo del Estado, como lo dije recién, no es un daño y perjuicio del Estado. Porque con ese sentido, no sé, una estación de servicio que quedó afuera de la traza nueva de la autopista, por poner un ejemplo, el conocido caso de San Andrés de Giles, digamos... Bueno, va a pasar con Chacabuco también. Va a pasar con Chacabuco y demás. O sea, en ese criterio hay que ser muy cuidadoso, muy medido, escuchar a todos, que creo que acá no se ha hecho, y sí lo hicimos desde el bloque, y por eso presentamos este proyecto de ordenanza, que ahora con esta chica Ana tratan de hacer un decreto en peores condiciones de lo que presentamos nosotros como proyecto superador. Pero bueno, estamos acostumbrados a que nos jueguen la chiquita, y hay cosas mucho más importantes en este momento como para tratar en la ciudad, y no minucias de expedientes de una hoja más o una hoja menos, que nos lleva a discutir el Ejecutivo. Pablo, se vienen las PASO, es un momento de elecciones, un año de elecciones, ¿se nota esto, se refleja en el Consejo Deliberante? Sí, en algunos temas, por ejemplo, presentamos un proyecto de ordenanza que todavía ni siquiera lo pusieron a tratar en comisión, que tiene que ver con replicar lo que dice la ley nacional, de limitar la publicidad institucional y limitar los actos de inauguración, y no lo trataron. O sea, te das cuenta de que hablamos de transparencia, hablamos de calidad, pero cuando presentamos un proyecto real y concreto, que tiene que ver con la calidad, con la transparencia, y que involucra a la política, decir, no me hagan las cortes de cinta, o no me hagan los actos de inauguración, como lo dice la ley nacional, vamos a hacerlo acá en Jurín. No lo trataron, ni siquiera lo pusieron en el orden del día.